Hola a todos, mi gente linda, mi gente bella, mi gente hermosa, bienvenidos otra vez a este su canal de Filósofo777 y el día de hoy te voy a hablar, nada más y nada menos que el día de hoy, te voy a hablar de dos verdades la de Edmundo González y la de Enrique Capriles Radonsky la primera es una denuncia que está haciendo Edmundo González ya que aumenta en Venezuela la persecución cuando estamos a 30 días de los comicios electorales y la situación es bastante crítica candidato presidencial para la plataforma unitaria Edmundo González denunció el aumento de la persecución y de las amenazas contra su comando de campaña a 30 días de las elecciones presidenciales la persecución y las amenazas contra los miembros y activistas de nuestro comando de campaña aumentan a 30 días del proceso electoral lo cual es inaceptable afirmó Edmundo González Urrutia en un mensaje divulgado en su cuenta de equis agradecemos los pronunciamientos de distintos países de la región en el marco de la 54ª Asamblea General de la OEA abogando por el respeto al acuerdo de Barbados y a su atención hacia las elecciones del próximo 28 de julio acotó el mundo no observa en 30 días se elegirá un nuevo gobierno en el que el respeto a cada ciudadano y a todas las fuerzas políticas estará garantizado concluyó Edmundo González sabemos que Nicolás ha estado insultándolo desde sus escenarios de campaña comparándolo con un gallo pataruco llamándolo un anciano débil, inclenco, que no puede ni caminar y él se compara con el gallo fino, el gallo de pelea sabemos que un gallo pataruco es un gallo que no tiene capacidades para pelear un gallo prácticamente de corral sin embargo, Nicolás hace estas ofensas aun cuando el Consejo Nacional Electoral y el acuerdo de Barbados establecía que iban a respetarse entre candidatos pero como ustedes saben el régimen es muy bueno para estar ofreciendo insultos y dañando o tratando de dañar la imagen de Edmundo González porque el culillo no los deja tranquilos la segunda cosa de la que vamos a hablar la segunda verdad es la verdad de Capriles el dirigente político Enrique Capriles Radunski aseguró que el 28 de julio los venezolanos decidirán entre el pasado oscuro que representa Nicolás Maduro y el futuro de cambio que representa Edmundo González en ese sentido aseguró que estos 30 días tienen que ser para motivar hasta el último venezolano en que participe y decida con su voto el destino del país buenos días para todos feliz viernes 28 de junio faltan solo 30 días para la elección presidencial el 28 de julio decidiremos entre el pasado oscuro que representa Maduro y el futuro de cambio en paz que representa Edmundo González todos los venezolanos cuentan vivan donde vivan vamos que vamos echemos el resto con la organización y la observación electoral que hay que lograr ese día en todas las mesas de votación expresó Enrique Capriles a través de su cuenta de X bien ambas verdades han traído varias opiniones de seguidores de la verdad de Edmundo González y de la persecución que ha reciado en los 30 días el libertario dice lo siguiente eso es lo que llaman culillo y pone una foto de Homero Simpson asustando a Barth y hay una frase que dice ahí viene Edmundo por eso es que tiene culicho Nucor Canada dice una imagen más que 100 mil palabras que el mundo sepa cuál es el problema con esta gente y pone una imagen de la constitución hablándole un rollo de papel toaléum de papel higiénico y le dice la constitución no entiendo por qué los chavistas me confunden contigo obviamente entendemos el mensaje ¿verdad? este régimen es bueno para violar la constitución y pasársela por las nalgas como si fuese papel higiénico Frank, el aviador dice para negociar acuerdos tienen que haber confianza entre las partes ¿confían ustedes en el régimen? buena pregunta Frank porque muchas personas hablan de que en algún momento se tendrán que sentar a dialogar para llegar a acuerdos pero ¿quién firma acuerdos con el régimen si el régimen es el primero en violarlos? lo dijo el mismo Edmundo González cuando lo invitaron a firmar esa renuncia anticipada a la que no quiso acceder si el régimen firmó el acuerdo de Barbados y lo violó cualquier acuerdo que firmen con él lo viola fácilmente el ciudadano Jesús escribe lo siguiente países miembros de la OEA observen la gran cantidad de abusos del poder del oficialismo comunista venezolanos demócratas de bien necesitamos ayuda para determinar para detener y terminar los abusos de poder Pinto Ramírez pregunta la comunidad venezolana espera ese pronunciamiento de la OEA José 4794 el PSU está perdido todos a votar con más fuerza el 28 de julio por Edmundo González Urrutia vamos Jaime Giraldo la dictadura hará hasta lo imposible para obstaculizar su triunfo desde Colombia estamos atentos Ariel Eduardo Morantes Pinto el terror cunde en el gobierno y me imagino las pataletas de Raúl Castro y de Díaz Canel no entienden lo que está sucediendo no asimilan que aquí en Venezuela se acabó el miedo es una endosa pregunta y el Consejo Nacional Electoral ya inició el fraude Wilmar Enrique el malandraje chavista está desatado la doctora Corina Lloris también opina y dice creo que en esta etapa histórica de nuestra Venezuela queda ya escrita seguimos adelante gracias por esas palabras doctora Corina Lloris en cuanto a la propuesta de Capriles de que vamos a luchar y tenemos que luchar como sea Nelson Caridad dice buenos días señor Capriles feliz viernes con bendiciones incluidas para todos Mackelly García así es flaco vamos todos a rescatar a nuestro país Venezuela Natalí Lares dice flaco querido feliz día para ti estoy notando mucho movimiento y entusiasmo en las calles con los venezolanos cruzando informaciones a favor de nuestro candidato Edmundo González esto no lo para nadie tiene razón Natalí Lares esto no lo para nadie bien esto es parte señoras y señores de los comentarios que surgen allí en las redes sociales por las opiniones de ambos personajes Edmundo González que denuncia la persecución que continúa por parte del régimen a 30 días de las elecciones algo que el mismo tilda de inaceptable y también de Enrique Capriles haciendo el llamado a todos los venezolanos a recordar que el 28 de julio se decide en si queremos decidir permanecer en el pasado oscuro que representa Maduro o en el futuro de cambio de nuestro país que representa Edmundo González déjame tu opinión acá de comentarios que piensas de estas verdades de Edmundo y de Capriles el día de hoy que sientes que crees que pueda pasar según tú ese 28 de julio déjamelo en la caja de comentarios me encanta leerlos como siempre un abrazo rompecostillas y recuerden que si no quieren perderse ninguna de mis noticias siganme en Telegram como filósofo777 y en Instagram como filósofo777 USA y si eres una persona emprendedora no olvides visitar autodidactamillonarios.com donde tenemos más de 1400 cursos de formación para que te prepares te capacites para que aprendas un arte y comiences a ganar dinero desde la comodidad de tu casa 50% de descuento en todos nuestros cursos el día de hoy aprovechalo te quiero mucho bendiciones hasta la próxima gracias